Yeah, 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 que tal te caerían unas guitarras bien chingonas con un super amplificador de una marca muy conocida y aparte lo está emulando una marca todavía más conocida, pues por tiempo limitado te vas a llevar mesa este que es el triple rectifier de 150 watts, el cabezal, no solamente el cabezal también te vas a estar llevando el gabinete, es este que estamos viendo aquí, que deberíamos estar viendo aquí, ahí está, entonces también te vas a llevar este que es un 4x12, si no me equivoco ahorita voy a decir si me eres un 4x12, si algún día tú cuentas con la oportunidad de poder mezclar algunas guitarras ya sea de pop, de rock, hasta de reggaetón, hay uno que otro efectito, pero bueno, amplitud lo vas a poder utilizar, mesa es este amplificador que ahorita te mostraba, que viene en tres canales, no tiene como que mucha ciencia entenderle, aquí abajito de cada uno de esos canales viene los agudos, los medios, el bass, viene la presencia, el máster y la ganancia, aquí seleccionas canal por canal, aquí tienes tres modos, tienes RAW, tienes Vintage y tienes Moderno, vamos a escuchar primero el RAW que es este mero, ahí viene medio bajillo de volumen, ahí está la ganancia, este es RAW, este es Vintage y este es Moderno, esos tres modos los tienes por canal, ahí está Moderno, tienes para cambiar también a tu canal 2 y hagas una configuración diferente, son unas guitarras mamalonas ponchadotas, son una chulada, aquí tienes al final el canal 1, este si viene diferente, solo te da o clean o push o push, este es push y este es limpio, aquí le damos galleta para arriba y ahí te va a push otra vez, para que te prepares, viene aquí el máster, viene la presencia también de tu canal 1, el bajo, los medios y los agudos igual, y nos van a estar dando aquí este 4x12 que está bien chido porque aquí dentro de Amplitude le puedes mover el micrófono en qué parte exactamente lo quieres, mira qué chulada, en qué bocina, en la de arriba, en la de abajo, aquí tienes el 57, mira, le puedes mover exactamente en donde lo quieres, si lo quieres on axis o faxis, en la de arriba, en la de abajo, está chido, me gusta mucho Amplitude, me gusta mucho utilizarlo para mis guitarras, ¿qué más le puedes mover? aquí te da para moverle todavía al balance de tu micrófono 1, de tu micrófono 2, de tu room, aquí de hecho puedes meterle más volumen y todo, es importante, muy importante el room, que es en donde se supone que está microfoneado nuestro gabinete que tenemos, entonces aquí también tienes para moverle a tu bus, a tus conexiones, a todo lo que estás haciendo, a tu direct input, como si tuvieras ahí tu sonido directo de tu guitarra, para que estés combinando, ¿qué más tenemos por aquí para moverle? debes de tener aquí diferentes rooms para estar emulando, te digo que las aplicaciones que saca o los plugins que saca, hay que multimedia, están chingones, desde modo drum, modo bass, amplitude, y todos los que nos dan porque nos dejan moverle, meterle efectos, meterle micrófonos, mira, te digo, diferentes tipos de cuartos para estar utilizando, y aquí es muy diferente, vamos a escuchar este, vamos a meterle mucho volumen al room para que escuchen, este es algo, algo un poquito más cerrado, a ver, en un garage, ahí te va cambiando de sonido, ¿no? en un subway, mucha reverberación, ¿no? y aquí tú le mueves, qué tan abierto lo quieres, qué tanto volumen de ese room quieres, mira, hasta viene por ahí un baño y te salen los lavabos, y esto nos va a servir como para darle un poquito más de espacialidad y estar emulando como que en verdad lo grabamos y lo pusimos ahí con, ve cuánto micrófono ahí se supone que pusimos, entonces todo esto los vas a poder estar controlando aquí, le puedes invertir la polaridad, le puedes poner solo, le puedes poner mute a estos micrófonos, al room que tenemos aquí, entonces aquí te puedes poner a modificar todas esas cosas del sonido, igual aquí incluso de las bocinas, mira, aquí tienes todos tus speakers para que veas qué tipo de bocina exactamente quieres, mira, aquí tienes la California Red y ahí nada más la puedes poner y mira, es un sonido diferente de una y otra, Darkness High Amp, una más metalerona, muchas de estas cosas te las van a cobrar, está la versión Amplitude, ahorita te voy a explicar un poquito de versiones, primero quiero que entiendas un poquito de qué se trata Amplitude, porque es importante saber, después aquí tienes también un poquito de Virtual Reality, de la tecnología que nos dan para que igual emules, cómo quieres que esté saliendo ese sonido, o sea, si eres un guitarrista debes de tener Amplitude, sí o sí, aparte que está la versión gratuita, ¿no? ¿Qué más? Le puedes meter aparte tu sonido por Direct Input, que se vaya así al Master, para tener un poquito más de definición, y aquí ya nada más le movemos, ya que lo activaste, aquí le podemos mover a este Direct Input, para estarlo sumando por paralelo con tu mesa boogie que pusiste aquí, entonces es muy importante que lo exerges, porque es por tiempo limitado, dice que es apto para todos los usuarios de Amplitude 5, entonces lo primero que debes de tener es Amplitude 5, incluyendo aquí nos dice CS, CS significa Custom Shop, que es la versión gratuita, todo lo que diga CS dentro de IQ Multimedia es completamente gratuito, y dice Custom Shop porque también vamos a poder comprar cosas a nuestro gusto, una librería o un amplificador que quieras, por ejemplo en este caso si quisieras Triple Rectifier, y tú tienes Amplitude, vas y compras solo esa librería, la diferencia de Amplitude CS y las otras versiones de Amplitude, es que unas ya te incluyen paquetes de amplificadores y paquetes de efectos y más micrófonos y cosas así, y la Custom Shop te regalan algo básico y tú vas comprando solamente lo que necesites, entonces pues aquí viene qué es lo que tenemos que hacer, pero te quiero decir la fecha exacta, va a ser esto completamente gratis hasta el 28 de marzo, si no lo haces hasta el 28 no lo vas a poder tener ya, entonces acuérdate por tiempo limitado, y aquí nos dice, mira, Mesa Boogie Triple Rectifier es un amplificador agresivo, así que si tú eres una persona que no le gustan las guitarras ponchadas, que no le gusta la distorsión, que no le gusta el desmadrecito en tus guitarras, mejor ponte a un ladito de este plugin, pero si te quieres algún día tener unas guitarras chingonas, vas, yo te recomiendo que de todos modos bajes tu licencia, la tengas lista, la actives tu licencia, aunque no, si por ejemplo tú no mezclas guitarras, no te interesan las guitarras así, te recomiendo que tengas tu licencia, no sabemos si el día de mañana, si en un año, en tres años necesitas mezclar algo, pues ya tienes tu licencia y puedes ir a descargarlo, porque estas son licencias perpetuas, es decir, la vas, la activas, aunque no descargues ni Triple Rectifier ni nada, solamente necesitas ir a activar esa licencia para que la tengas para toda la vida, creo que eso no le hace daño a nadie, aquí te dice que es de 1989, de los 90s, y aquí te vienen los ocho modos de operación, los tres canales de los que te decía, la saturación y toda esa onda que te decía que está en la parte de atrás también para modificar para el Solid State, entonces lo que tenemos que hacer aquí es primero tener una cuenta con IK Multimedia, después ya que tienes esa cuenta también vas a necesitar IK Product Manager para poder activar todo este show, activar primero Amplitude y descargarlo y toda esa onda, entonces paso número uno, primero tener cuenta de IK Multimedia, ya que tienes tu cuenta de IK, yo te voy a dejar esta página que estamos viendo aquí abajito en la descripción de este video, y ya que tienes tu cuenta de IK Multimedia tienes que ir al área de usuario, aquí ya nos dice que nos sale completamente gratis, ¿qué es lo que les tienes que dar a cambio? suscribirte a su newsletter, te van a mandar publicidad, no importa, y Triple Rectifier ya se añadió ahora a nuestra cuenta, necesito que te des cuenta un poquito de las versiones de los costos, por si te interesa pues estaría chido que los apoyaras con algo, que puedas comprar algo, si gozas de las guitarras incluyen, y te cobran que 49 dólares y te incluye tal y tal y tal, o si quieres el Orange te viene Amplitude y con una que otra colección de Orange, y Custom Shop es que tú compras lo que a ti se te antoja, entonces aquí nos va a salir Custom Shop Amplitude 5, aquí es importante que lo descargues porque ya te vienen con 41 modelos para empezar, todo gratis, y ya que instalaste IK Product Manager inicia sesión con tu nombre de usuario, con tu contraseña, y ya que hayas iniciado sesión, ahora sí primero tienes que instalar aquí el Amplitude 5, que es completamente gratis como te decía, te tienes que ir aquí a tus productos, tienes que ir a buscar aquí donde está Amplitude 5, y aquí ya te va a salir para instalar, y para autorizar porque es la versión gratuita, entonces si no te sale de esta manera, lo único que tienes que hacer es irte aquí, en tu cuenta, en la página, y ahí ya te va a salir Amplitude 5 CS, copia solamente el Serial Number que nos dieron, yo no te voy a mostrar el mío porque es mi Serial Number, y le pones aquí donde dice Registrar Producto, y aquí lo pegas y le pones Registrar, eso es solamente en caso de que no te salga, pero estoy seguro que aquí te va a salir Amplitude 5 para instalar, y para autorizar porque es completamente gratuito esa versión, y ya que estás hasta aquí, tú ya tienes listo todo para poder empezar a utilizar, abrir Amplitude 5 y listo, también se te va a instalar este que se llama Custom Shop, porque es la tienda en donde tú vas a poder comprar, pues de repente un amplificador, amplificador o de repente un pedal o algo que necesites extra, también se te va a instalar, este no pesa nada, de esa manera ya solamente cierras tu DAW, lo vuelves a abrir y ya para que se actualicen tus licencias, pues espero que hayas podido adquirir esta súper chulada para guitarras, espero en verdad que te haya gustado, y también espero que me dejes un comentario aquí abajito, que te suscribas si todavía no estás suscrito al canal, de esa manera me apoyas a que yo te pueda seguir haciendo este tipo de contenido, y nos vemos próximamente en otro video, no se te olvide tu like, tu comentario, bye bye. Yo soy Edi Productor Musical y te quiero invitar a que te suscribas a mi canal de YouTube, en donde te voy a compartir tips, consejos y mucho contenido más completamente gratis, si te dedicas al audio o a la producción musical, este es el canal que tienes que seguir, sé parte de este gran equipo y dale click a ese botón que dice suscribirte.